No se hizo lo mate Si yo lo mate, ya me ayuda de todo ¡Ja ja ja ja! ¿Qué más creíble? ¡Qué cabrón se me duele! ¡Ay me mando a volar bien fue otra vez! ¿Qué? ¿Qué pasa si hay por ustedes? Y ya me dio las puntas Cada vez se me da mejor Ya lo maté, hijo de yes ¿Quién fue ese siempre? Según yo, con la escopeta A ver, ¿qué anda ellos? Mira lo que se dieron Aquí hay una cosa de francicador, Wokka No, yo se la llevaron Ya se la agarraron Ahí está, agarrarla Un arma corrosiva Estas armas pueden rociar a sus objetivos de ácido El ácido corró el arma duro de la carne en cuestión de segundos Y además, se puede extender a otros enemigos cercanos Escucharon la explicación de las armas de ácido Vean nomás, está todo blindado esta madre Ahí está ¿Tienes una buena que no te sientes más? No se apediste, no se apediste ¿Qué quieres, Jeff? Tiene una que le sirva, güey, ¿a qué caray? Oye, D.B. ¿Cuánto baja tu rifle de asalto, güey? Mi rifle de asalto acaba de conseguir uno bueno, güey Mi rifle de asalto 73 No, porque tienes uno muy chido, güey Está muy chafa, güey 46 Sí De hecho ya es azul, güey No, es de lo chido, ya empezando a subir las armas de nivel Ya, ya mata, güey Y la mata a una estrella que le ha dado, eso No, pues es que este güey está bien Está chilla, güey, imagínate, güey Esta madre está, y luego blindado, güey No, ya no tiene nada aquí No, güey Ten cuidado de no tirar lo que tienes en el inventario Porque te reatacas de cosas Y luego ya terminas perdiendo, güey ¿Cómo crees? Ah, ya ganó un punto de habilidad todavía que me perdo Otro puntito de habilidad Aquí se se puede dar a... Es que es una... Pues yo ya me voy a retirar Vamos a hacer algo de una vez Ah, ya fueron 12 y media, güey Vamos a guardar Ay, cabrón Vamos a cobrar la misión, güey ¿Dónde está tu carro? ¿Cuándo tú llegues? Que aparezcanse como artillero Ah, ¿no está aquí? No No me acordé que es acá, güey Nos van a dar un rifle bien chido, güey Uno de los rifles más poderosos del juego, güey ¡Corre! 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 ¡Súbete, güey! ¡Súbete! ¡No, no! ¡Ya no! ¡Súbete, güey! ¡Ah, mira lo que encontré aquí! Ok ¡Qué gran espectáculo! Lo voy a disecar y a colocar en mi casa. Nos acaban de dar el Wittis Elepat Elepat Gunt. Es un rifle francotirador. Es un cazador de elefantes, por así llamarlo. Pero no tiene mira, pero ¿a cómo baja? Es como un rifle. A todos no lo vio, ¿no? Está en el inventario. ¡Órale! Es un rifle francotirador modificado para patear 3-0. A ver... Baja un chingo, güey. ¡No, güey! A mí me doy una super... ¿Cuánto baja tu super bazooka, güey? Tengo una de 329 y tengo una de 214 por 3. Ya, güey. Ya tienes tu elefantito, güey. Tu mata elefantes, güey. Bueno, me voy a salir. Vaya igual me conecto como a las 9. Está bien. ¿Quieres pelear? No te preocupes, me daré prisa. Ponle pausa y salir para que se vuelva lo que llevamos, güey. Tengo una foto de un mata elefante, güey. ¿Qué traes? ¿Quieres un duelo pero con puro mata elefantes o vamos a empezar primero con las bazookas y luego vas a cambiar el mata elefante? Con puro mata elefante. Sí, ya has retado. Me tienes que retar, güey. Es lo que estoy haciendo. ¿Me estás bien, güey? Cerraré los ojos para que se hagan. ¿Están cargando? ¿Están cargando esta madre? Hay como teletransportar tu conexión Diario, estás haciendo el vuelo y te empiezas a teletransportar Toma, a ver No, 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 no Mira como te te empiezas a teletransportar Mira como te te empiezas a teletransportar Qué cabrón Puede que el cara es bien rápido No tienes que caer Temenón empate, ya viste Empatamos Beber de bazooka Espérame Puede que te deje dar algún tiro. ¿Está rotando? Estoy muy alejante. ¿Quieres hacerme enfadar? ¿Yo? ¿Contra ti? ¿Pero es masoquista? Es una pérdida de tiempo. Perdóname. ¿Esta sabrán se resiste? ¿Crees que puedes conmigo? ¿Esta sabrán?